...y le decía, vais a cobrar 100 euros, tengo los correos. Luego le decía, bueno, ahora 80 euros. Ahora nosotros creo que desde el principio, desde el principio, sí, usted, primer teniente alcalde de aquel momento, me está interrumpiendo, pagaba correo electrónico, mandaba correo electrónico a los trabajadores municipales, no tengo que decirlo ni rebatirlo, están los correos electrónicos donde decía 100 euros, yo creo que aquí hay trabajadores municipales que lo saben. Nosotros desde que llegamos, las nóminas han sido ordenadas, se paga puntualmente, se intenta en la medida de lo posible reconocer esos trabajos que se hacen fuera de la jornada laboral y se ponen medidas, medidas encima de la mesa, no se guardan facturas, su gobierno dejó muchísimas opas, muchísimas opas, yo creo que Santiago Albán, el anterior delegado de Economía, lo ha explicado aquí en el Pleno y los grupos que trabajaron con ellos, con él, lo saben perfectamente, el trabajo que se hizo para reconocer, pero evidentemente hay muchas cosas donde también puede usted trabajar y apoyar. Está hablando de las transferencias a las empresas municipales, entonces su planteamiento cuál es, lo que hizo el Partido Popular, dejarlas morir, dejarlas en pérdidas para intentar asfixiarlas, bajarle el sueldo a los trabajadores, dejar de prestar el servicio, dígalo, o sea, cuál es el planteamiento, el planteamiento que hace el Partido Popular, cuál es, pero dígalo valientemente, mira, nosotros proponemos echar a las personas de Comujesa, como lo hicisteis, echar a los trabajadores del ayuntamiento, ese es nuestro planteamiento, oye, y no pasa nada, en ese entendimiento nos tenemos que respetar, este es mi planteamiento como Partido Popular, el Partido Popular quiere echar a los trabajadores de Comujesa, no quiere que haya transferencias al circuito de Jerez, no quiere que se haya transferencias a Fundarte, hombre, Fundarte, ¿cómo nos la encontramos? No quiere que haya vivienda pública, no quiere, eso es lo que quiere el Partido Popular, evidentemente, entonces, las transferencias hay que hacerlas, claro que hay que hacerlas. Muchas gracias. Ruegos escritos, presentado por Ciudadanos, relativo a la aprobación del Plan Especial de Revitalización del Centro Histórico. Señor Sardaña, no interrumpa usted, que va a estar la palabra para Ciudadanos. Bueno, pues, no tiene que hablar nadie. Señor… Muchas gracias, señora presidenta. Desde Ciudadanos Jerez le queremos rogar al Gobierno municipal que cree una comisión de pleno para la revitalización del casco histórico. Esto es originado porque pasan las legislaturas y seguimos estando a la cola si nos comparamos con otras ciudades como Sevilla, Málaga, Granada. Somos la quinta ciudad de Andalucía con importancia y creo que este proyecto de revitalizar nuestros centros no depende de los colores políticos. Yo creo que esto es un proyecto de ciudad que tiene que trascender gobierne quien gobierne. Los objetivos por los que queremos crear esto. La repoblación del centro. Vuelvo a repetir, pasa la legislatura y no se soluciona el tema del centro. Vienen planes de vivienda. Al final no se crean planes de vivienda en el centro de Jerez. No significa que en el resto de la ciudad no tengan que existir, pero no se hacen específicos para el centro. Temas de movilidad. Existen muchos planes directores o se intentan hacer planes de movilidad, pero al final no se terminan viendo. También para activar políticas de transición ecológica, de eficiencia energética, que creo que con el tema del cambio climático podríamos aprovechar y coger el desarrollo del centro, incluso añadirle temas tecnológicos, ponernos en la vanguardia, ya que vamos a rehabilitar esa zona. Por todo lo dicho, rogamos que Ciudadanos sea la que presida esta comisión, por el hecho de que creo que somos los que estamos más volcados en el tema. Por supuesto, los demás. Bueno, esta comisión creará equipos de trabajo donde sí nos gustaría que todos los grupos de la corporación tuvieran sus representantes, incluso técnicos municipales, agentes sociales y agentes del sector. Creo que se podría… Algo serio, lo que no vale… Lo que no queremos es un desarrollo de un casco histórico no se va a hacer en cuatro años, evidentemente. Esto es mucho más largo. Pero a lo mejor se puede empezar por distrito, o se puede… Entonces, lo que sí queremos es que, independientemente de los colores políticos que gobiernen de aquí a los 20 años que pueda durar esto, se cree una comisión, la respetemos, y se vaya trabajando, atrayendo la inversión, porque realmente hay que hacer un plan de revitalización, porque el ayuntamiento no tiene dinero para realizarlo, pero sí puede hacer muchas gestiones internas y además puede hacer movimientos para atraer la inversión. Y tiene muchas herramientas urbanísticas también para un poco apretar. Entonces, vuelvo a rogarle al Gobierno Municipal que cree esa comisión de pleno para poder hacer alguna vez la realidad que todos los herezanos están añorando desde antaño. Muchas gracias, señora presidenta. Vale, muchas gracias. A mí me llegó otro ruego parecido, pero que ha ido cambiando a la medida que lo he venido escuchando. Porque a mí me llega que instan a imobigeza. Por eso… Pues yo lo que le puedo decir, señor García, es que uno de los objetivos que desde el plan de vivienda justamente gira en torno a la mejora, renovación y revitalización del centro histórico. Había una comisión ya hace varios años para hacer un diagnóstico de intramuros. No sé si usted tiene conocimiento de él. Hay un trabajo realizado, ¿vale?, que ya se llevó a cabo gracias a la colaboración de los diferentes sectores de la sociedad, económicos, sociales, arquitectónicos, públicos, privados, porque quiero recordarle que imobigeza, que a mí como me llega el ruego y la instancia E, tiene competencia solamente de las viviendas de su parque de viviendas, que están en diferentes zonas de Jerez. Entonces, lo que nos podemos plantear es estudiar desde el equipo de gobierno este ruego para ver si se puede dar una viabilidad, pero lo que no podemos es a la vez abrir diferentes caminos, porque ahora estamos en pleno proceso de nuestro plan de vivienda y suelo. Y ahí también se recoge y se ha actualizado la situación del centro histórico. Y de ahí van a salir las líneas y las estrategias y las apuestas para ir resolviendo todos los problemas que sin duda alguna presenta por la complejidad el centro histórico. Otro aspecto importante es que vamos a estar atentas desde la delegación de vivienda a aprovechar también todos los recursos disponibles de las diferentes administraciones, porque la competencia también la tiene la Junta, la tiene el Estado, y ahí tenemos que estar atentas para poder aprovechar también las subvenciones, como va a ser el caso ahora que se ha presentado para la subvención de la constancia, de la asunción. Entonces, este es un trabajo de coordinación que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el proceso participativo, que espero que ahí podamos contar con vuestro apoyo, ya que en los presupuestos, en la previsión de presupuestos, no lo contamos y hasta ahora yo me pregunto por qué, a ver si luego podemos aclarar el tema, porque se le ha atendido, se le ha explicado, se le ha facilitado toda la información. Creo que el gerente también ha sido muy transparente en todas las cuentas, pero no hemos recibido vuestro apoyo. Aún así, hay un proceso participativo para terminar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y ahí espero encontrar y encontrar el trabajo y las fuerzas para que entre todos los sectores demos respuesta a lo que usted está rogando en este pleno. Yo ahora mismo no me puedo comprometer teniendo en… Yo lo traslado al equipo de gobierno y vamos a estudiar la viabilidad de ver si es factible. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Siguiente ruego también del Grupo Ciudadanos. Aprobación… No, eso ya está. ¿Es lo mismo o qué? ¿Qué leo tenéis? Vale, aquí mezcladais. Antes mezcláis el plan especial con Moviesa y ahora el plan especial con las ferias chinas EV100. Esto es un tato revoluto, pero hable usted de lo que se quiera. Yo creo que no, es que había un error a la hora de transcribirlo y el tema es simple. Vamos, la señora alcaldesa ya se ha pronunciado al respecto y es en relación a la proposición de la empresa, de la industria de las baterías, pues era instar, hemos instado a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, por la ley de grandes ciudades, la normativa que se aplica, para instar al Gobierno municipal para que hiciera las labores oportunas para que Jerez estuviese en esa lista de candidatos a poder optar a esa fábrica de baterías de vehículos eléctricos. Muchas gracias. A los ruegos orales. Ruegos orales del Grupo Mixto sobre quejas ciudadanas de no emitir comprobante en puestos de mercado de central de abasto. Señora González tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, desde Ganemos Jerez hemos recibido recientemente quejas sobre la negativa de un titular de un puesto del mercado central de abasto a emitir el correspondiente tique de compra, alegando que en el mercado no se está obligado a emitir dicho comprobante. Desde Ganemos Jerez entendemos que este tipo de situaciones no responden a la tónica general de los puestos de la plaza, que sí cumplen debidamente con sus obligaciones. Pero, además de tratarse de una práctica abusiva, puede emborronar el buen nombre de uno de los mercados municipales que ostenta la condición de servicio público. En particular, existiría una doble práctica abusiva, ya que el supuesto abuso estaría dando pie a generar confusión a los y las consumidores sobre la no obligatoriedad de emitir el comprobante por tratarse del mercado de abasto, algo que escapa a toda lógica, tratándose además de una actividad comercial que se desarrolla en un equipamiento municipal. Por eso, emitimos el siguiente ruego. Que el delegado competente informe de la presente queja ciudadana a los responsables técnicos del servicio de mercado de abasto a fin de vigilar el correcto cumplimiento en el mercado central de abasto del derecho de los y las consumidoras a recibir el correspondiente comprobante de compra en todos y cada uno de los puestos. Con la venia. Bueno, pues en primer lugar, como usted bien dice, no es lo normal lo que se ha alegado por ese ciudadano o ciudadana, no sabemos quién. Lo normal es que el mercado de abasto funciona de forma correcta. En cuanto a la información que usted solicita o investigación que usted igualmente parece solicitar en su escrito, decirle lo siguiente. En primer lugar, el hecho de pedir un ticket viene en la legislación tributaria, con lo cual efectivamente es un cumplimiento de obligaciones legales. Y respecto de los mecanismos reguladores para la exigencia de los cumplimientos de las obligaciones legales, sí existe un mecanismo específico para estas circunstancias y otras que se produzcan, que es el reglamento de servicio de mercados de minoristas, los artículos 45 y 50. En este reglamento se establecen tres niveles de supervisión o cumplimiento de obligaciones. En primer lugar, se hace mención a un primer nivel de intermediación del encargado del mercado de abastos. En segundo lugar o segundo nivel, existe una regulación en los indicados artículos que expresamente obliga a que exista o cada puesto tenga el correspondiente libro con las hojas de reclamaciones. Cuando eso sucede, o sea, cuando hay algún ciudadano que quiera hacer una reclamación y efectivamente pone la reclamación, ya pasa al OMIC con la correspondiente tramitación que allí se produce de esas circunstancias. Cuando sucede que el puesto de mercado no tiene la correspondiente hoja de reclamaciones, pues lo que se hace y lo que se prevé también legislativamente en este punto es que se llame a la policía local y se instruye igualmente el correspondiente expediente. ¿Qué pasa en este supuesto? Pues que hemos hecho todas las investigaciones oportunas y no se ha producido ningún incumplimiento porque es que no ha habido ningún nivel de infracción. Esto es, por parte de la inspección se ha buscado y en ninguno de los tres niveles se ha encontrado absolutamente nada. O sea, ni se ha encontrado ningún alegato en el sentido de que ningún puesto se haya, como se dice en su escrito, negado a expedir el ticket, lo que se ha hecho a través de los encargados del mercado y nos han informado negativamente. O sea, no ha sucedido. En segundo lugar, decir que tampoco existe ninguna hoja de reclamaciones y en consecuencia no existe ninguna tramitación en la OMIC de ningún expediente. Y respecto del tercer nivel, tampoco tenemos constancia de que se haya producido a nivel de policía local ningún tipo de queja o demanda de que un ciudadano les haya llamado para diciéndole que ha pedido la hoja de reclamaciones y que no se le ha facilitado. En consecuencia, todo esto, lo único que podemos informar es que hemos hecho nuestro trabajo, que se ha investigado y que no hay ninguna constancia de que exista ningún tipo de incumplimiento ni de esto que usted pone en su escrito ni de ninguna otra naturaleza que sepamos. Porque, como usted bien dice y quiero terminar con esa frase, es que normalmente el mercado funciona muy bien. Gracias. Muchas gracias. Siguiente ruego del Grupo Ciudadanos sobre la inclusión de baremación específica de algunos colectivos. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, a raíz del borrador que está elaborando el señor Cabello sobre las subvenciones directas al autoempleo y a la contratación por cuenta ajena, pues, al igual que la proposición que hemos puesto instando a otras Administraciones, queríamos que este tipo de colectivo y en aras a enriquecer ese futuro borrador como así se nos ofreció, pues, que estos colectivos, que ahora mismo el borrador está en estudio jurídico, pues, pueda contemplar esta baremación específica para este tipo de colectivo. ¿Vale? contestarle, señor Méndez, que siendo coherentes y consecuentes con la proposición que hemos aprobado hace un rato, hoy mismo, vamos a tener en consideración el ruego que está planteando. Todo ello, como usted bien ha dicho, sujeto a la violidad jurídica del proyecto de ordenanzas municipales sobre las que ya estamos trabajando. Sobre esto, nada más que decir, si hay una cosa que iba a decir antes sobre el pleno, sobre el ruego que ustedes, bueno, pues, por error parece que sea y un poco en respuesta al señor Martínez. Tengo las maletas preparadas, señor Martínez, para lo que haga falta. No es que tenga interés ni en ninguna parte, pero vamos, las tengo preparadas para lo que haga falta. Gracias. Del Grupo Ciudadanos también, Comisión Especial de Emprendedores, Autónomos y Empresas. Gracias, señora presidenta. Estuvimos haciendo gestiones con la Secretaría del Ayuntamiento en relación en relación a la comisión de pleno especialmente creada para los efectos con este nombre y nos llamaron de la secretaría del ayuntamiento diciendo que todavía no estaba delegado lo que era la presidencia en Ciudadanos y mandamos este ruego para que a la mayor brevedad posible pues podamos poner en marcha este tipo de comisión que bueno, que creemos que podrá ser de gran utilidad para el emprendimiento y la actividad económica en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Del Grupo Popular. Ay, perdón, soy de aquí. Gracias, señora presidenta. Bueno, el ruego era un poco confuso porque pedían ustedes delegación de voto pero realmente es una delegación de la presidencia de la comisión. Decirle, decirle, señor Méndez que ya a esta hora está firmada esa delegación de la presidencia y que por cierto recae en su persona esa delegación y bueno, un gesto de cortesía de la señora alcaldesa y bueno, simplemente hay forma de eso. Gracias. Gracias. Pregunta oral del Grupo Ciudadanos sobre accesibilidad de los contenedores. Gracias, señora presidenta. Ciudadanos Jerez ha tenido conocimiento de la petición realizada por un representativo colectivo de nuestra ciudad al señor Díaz Hernández respecto de los problemas de accesibilidad de los contenedores de basura situados en la calle Bajete y la salida de emergencia de calle Farruca de nuestra ciudad. Concretamente nos vino por la federación ¿cuál es la 2.0? ¿Cómo es? No, solidaridad. ¿Quién? Sí, eso es. Gracias, muchas gracias por el recordatorio por la federación plazo letra 2.0 era así para saber en qué situación estaba. Muchas gracias. Bueno, pues... Señor Díaz. Sí, es una petición que realizó el colectivo pero esto viene a destiempo, esto está ya resuelto desde el 28 de noviembre. No sé si es que tenéis tantas preguntas, tantas proposiciones que se quedó ahí en el tintero, pero desde el 28 de noviembre me dice el servicio que está solucionado. Simplemente. Muchas gracias. Pregunta oral de Ciudadanos relativa a la accesibilidad de los contenedores. Perdón, pregunta oral del Grupo Popular sobre variantes de la línea de baja tensión. Muchas gracias. Señora presidenta, ¿me permite usted con relación a la calle es abogados de Bustamante que en el plano de ordenación permaneciada del plan general viene calificada como pública? Con lo cual, si es así, nos alegramos porque podrá usted arreglar antes el alumbrado. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora la pregunta. Bueno, pues desde el Partido Popular queremos hacer un ruego, una pregunta sobre la variante de la línea del área de baja tensión que afecta a la cuesta de las piedras en Picadueña. El pasado 7 de noviembre de 2019 la empresa y distribución redes digitales solicitó licencia de obra para la sustitución de apoyos en estado peligroso de la red de áreas de baja tensión que sobrevuela la calle Cuesta de las Piedras. Transcurrido un mes y medio desde la solicitud y a pesar de la peligrosa situación en la que se encuentra la instalación aérea, aún no se ha concedido licencia a la empresa solicitante desconociendo el motivo de la demora. ¿Cuál es el motivo y cuáles son las razones técnicas por la cual no se han concedido aún la licencia referida? Muchas gracias. Bueno, pues la licencia se pidió en noviembre y estamos en tiempo y en trámite. Entendemos que lo antes posible estará, ya que estamos priorizando en función de la temática y del registro de entrada de las licencias. También hay dos semanas que tuvimos un problema con el ciberataque que nos retrasó y por tanto estamos dando salida a todas las licencias que a día de hoy tenemos pendientes. Entre ellas, pues bueno, esta lleva un mes y poco y una semana y lo antes posible pues se dará. En el momento en que aprobemos la ordenanza de declaración responsable tanto de obra menor como de apertura, confío en que las licencias van a salir con más rapidez y que por tanto vamos a dar una solución no solamente a este problema sino a todos aquellos problemas que nos presentan los ciudadanos para cualquier actividad o cualquier reparación en su vivienda. Confío que cuando volvamos a traer las ordenanzas pues se aprueben de manera definitiva pero estamos poniendo soluciones, estamos haciendo incluso el refuerzo del departamento de licencia con más personal complementario que ayude a poder sacar todas las licencias de la ciudad y esperemos que para el ejercicio de 2020 con la nueva ordenanza pues estemos en disposición de agilizar y conceder la licencia con en el tiempo óptimo yo confío y de hecho se están poniendo los mimbres y agradezco el trabajo que se está haciendo desde urbanismo desde los trabajadores municipales para intentar ir sacando el mayor número de licencias teniendo en cuenta que el número la reducción de personal que hemos tenido en urbanismo desde el ERE para acá pues ha sido drástico y cada vez es más limitado los recursos con lo cual tenemos que innovar cambiando la normativa para optimizar los recursos y poder sacar el mayor número de licencias posible pero hay un buen número de ellas que están saliendo cada día y eso es gracias a los trabajadores Muchas gracias Grupo Municipal Popular a la desdoble nacional 4 Muchas gracias señora presidenta en enero del presente año el gobierno informó públicamente que desbloquearía a corto plazo el desdoble de la antigua carretera de circunvalación hoy avenida Reina Sofía a la altura de las bodegas de Croft este es a día de hoy el único tramo que resta por duplicar de la antigua travesía de la nacional cuarta esta obra debería haber sido ejecutada por los prometores del desarrollo residencial previsto en este enclave la firma jerezana rentas y vitalicios en virtud de un convenio firmado en su día en este momento se informó que se había abierto un expediente de incumplimiento de las obligaciones urbanísticas a los prometores del suelo por no ejecutar las obras previstas en el convenio atendiendo lo anteriormente expuesto se realiza la siguiente pregunta ¿cuál es el motivo por el cual aún no se han llevado a cabo las obras del desdoble de la antigua carretera de circunvalación hoy avenida Reina Sofía a la altura de las bodegas de Croft muchas gracias gracias presidenta cierto es de hecho el 20 de septiembre de 2019 la empresa presentó una propuesta para desarrollar los suelos que son propiedad de ello y la ejecución de este vial ante ese escrito ante esa propuesta nosotros le pusimos una serie de condiciones y le pusimos una serie de condiciones porque no confiamos y no ha existido la garantía de que lo vayan a ejecutar porque así se la ha dictado desde la anterior legislatura en varias ocasiones y no han respondido ante esos incumplimientos pues bueno pues se ha se ha elaborado en este sentido pues todos los trámites administrativos correspondientes para proceder a a la licitación de la finca para el cobro de una deuda más intereses que les corresponde y también en este caso pues que en esa licitación la cesión obligatoria a la nueva adjudicataria del incumplimiento de la obligación urbanística por tanto estamos en ese procedimiento le dimos una oportunidad a renta y vitalicio a incumplido y que por tanto hemos iniciado los trámites para cobrar los 800.000 euros más intereses que la deuda al ayuntamiento más la ejecución subsidiaria de este tramo cuando se hizo la avenida Reina Sofía no se ejecutó y eso lo hizo el Partido Popular hay un tema muy complejo porque vino la crisis la empresa no ejecutó y por tanto pues bueno pues estamos en esa línea de resolver este asunto siendo un asunto demasiado complejo muchas gracias pregunta de Ciudadanos sobre titularidad de caminos de la campiña jerezana muchas gracias señora presidenta los beneficiarios de explotaciones agrícolas ganaderas y particulares de la campiña de jerez desean acogerse a sus pensiones para arreglar sus caminos pero no pueden hacerlo por la incertidumbre de la titularidad de los mismos que implican trámites y plazos que le hacen perder las ayudas esto perjudica el desarrollo de proyectos en nuestra campiña por lo que le queremos preguntar es ¿cuántos beneficiarios han solicitado información al ayuntamiento para solicitar ayudas? ¿cuántos caminos municipales se encuentran en dicha situación? ¿qué tiempo previsto hay para subsanar la situación? Muchas gracias señora presidenta leyendo la posición de motivo he estado viendo que mezcláis un poco algunos temas y competencias de diferentes administraciones y la pregunta dice ¿cuántos beneficiarios han solicitado ayuda este ayuntamiento no convoca subvenciones ni ayuda para arreglo de camino por lo tanto no tenemos constancia de cuántos beneficiarios son los que solicitan estas ayudas para arreglo de camino quizás esta pregunta debería haber ido dirigida hacia la administración autonómica espera que termine información pero no sabemos cuántos beneficiarios o quién solicita sobre ese tema no tenemos constancia lo que sí te puedo decir es que hasta la fecha los caminos de la campiña jerezana no están titularizados no se encuentran dentro del inventario general de bienes existe un grave conflicto competencial a los efectos de definir la titularidad de los mismos por lo que la administración local no puede incorporar a su inventario todos aquellos caminos de los que nadie se hace responsable ni nadie pues tiene la competencia esto requiere un expediente de investigación arduo y laborioso por lo que actualmente estamos trabajando en un plan de titularización de caminos rurales afecto al proyecto del vino de la ruta del vino y del brandy de Jerez a través de la subvención del GDR donde vamos a cubrir cerca de 30 kilómetros de camino en la que ya se ha adjudicado una empresa a través de la Junta de Gobierno Local y con cargo a la subvención en una primera fase los trabajos necesarios para iniciar el procedimiento de investigación patrimonial y posteriormente también con cargo a la subvención se llevará a cabo el deslinde e inscripción registral de los caminos los expedientes correspondientes a dichos actos requieren de una documentación técnica cuya elaboración se pretende contratar a una empresa externa una vez que ya tengamos el paso previo y en relación al alcance de los trabajos de toda la red de caminos rurales que catastralmente se han catalogado en la zona se han seleccionado aquellos que cumplen con los siguientes criterios el primero es el interés general aquellos que conectan núcleos urbanos con el viñedo o las dos vías de comunicación de zona entre sí cumpliendo una función vertebradora del territorio dos las que facilitan el acceso a diferentes puntos de interés para la ruta turística del viñedo y tres su localización la localización que viene referenciada en la cartografía histórica así que es verdad que bueno esto es un primer paso pero bueno iremos con el paso del tiempo pues iniciando la titularización o bueno o por lo menos registrando los caminos que existen en Jerez muchas gracias ciudadanos alquitranado de caminos muchas gracias señora presidenta nos encontramos en una crisis medioambiental donde aumenta la temperatura que producirá desertización sobre todo en el sur de nuestro país tenemos que aunar esfuerzos para favorecer el cambio de modelo energético de nuestras ciudades donde la vegetación es de vital importancia los bosques urbanos las masas vegetales en calles plazas y edificios mejoran la calidad del aire eliminando el CO2 de la atmósfera impidiendo así la subida de la temperatura la vegetación urbana se ha convertido en cuestión de salud pública para el desarrollo de nuestras ciudades como sombras vegetales y la retirada del asfalto entonces no entendemos por qué esta marea negra en nuestros parques y queríamos preguntarle que con qué participación ciudadana se ha contado para para esta marea negra en los parques muchas gracias bueno señor Díaz gracias presidenta ya he respondido anteriormente pero bueno yo no sé qué es lo que vamos a dejar para la comparecencia se han utilizado criterios técnicos lo mismo que en otras ciudades lo mismo que en otros municipios de nuestro entorno en Sevilla en Madrid y bueno pues lo he dicho antes el consenso de los vecinos porque es una petición vecinal si nuestro pecado es cumplir lo demandado por los vecinos pues somos culpables pero nosotros hemos dado solución a una demanda que venían haciéndola desde hace bastante tiempo nosotros podemos incluso mira llegar a proponer en futuras marea negra o actuaciones de asfaltado de camino de utilizar algún compuesto reciclable y lo podemos hacer asfalto reciclado y lo podemos plantear para la próxima y bueno pero está ejecutado los vecinos están contentos hoy ha venido aquí el presidente del Parque Atlántico el Pinar la Pita y la Marquesa nos ha trasladado pues una carta de agradecimiento y está aquí firmado por ellos también tengo otra de los vecinos del Parque Atlántico tengo también otra y bueno somos culpables de cumplir lo que nos plantean los vecinos y la solución técnica pues la que hemos planteado la que ha considerado también los técnicos como la más óptima porque cuando aquí hace un instante esta mañana hemos aprobado el PEGOU hablamos de las canteras de la extracción de las canteras ¿de dónde sale el arbero? ¿de una cantera? No, pero me refería yo lo que creo señor Díaz no podemos hacer una batalla política una batalla política de un tema de un asunto que al final lo piden los vecinos respondemos a los vecinos y que mejora la accesibilidad sí, perdón la pregunta era los criterios medioambientales seguimos pregunta oral del Grupo Popular sobre la explotación de los aparcamientos subterráneos discúlpeme con la venia el año 2005 y 2006 se llevó a cabo la construcción de los tres aparcamientos subterráneos que por todo es conocido el de la plaza de Madredio plaza del caballo y plaza del arenal lo construyó la empresa y hizo una inversión de más de 27 millones en esa inversión se le asignaba el administrar y gestionar los mencionados en este caso los mencionados aparcamientos en la actualidad tenemos constancia de que se ha hecho una transmisión de esa concesión que tenía distintos años unos plazos eran hasta 39 años el de la plaza del arenal hasta perdón el de la plaza del arenal hasta 39 y los otros hasta 50 queríamos saber esa explotación de titularidad que se le ha pasado a concesiones intercontinentales sociedad limitada de la empresa del grupo a la empresa del grupo Avis cómo se ha hecho la transmisión es decir en qué condiciones cuáles son las circunstancias que se dan y cómo se ha gestionado para conocimiento de todos muchas gracias el día 5 de diciembre de 2019 como asunto urgente adoptamos el acuerdo de autorización de cesión de concesiones administrativas para la explotación del aparcamiento subterráneo ubicado en plaza del arenal plaza de madre de dios y plaza del caballo autorizar a la entidad mercantil Cochera Jerez sociedad limitada a que lleve a cabo la cesión a favor de la entidad APK 71 sociedad limitada en la titularidad de las concesiones administrativas de explotación de los aparcamientos subterráneos ubicados en plaza del arenal madre de dios y plaza del caballo subrogándose la entidad cesionaria en todos los derechos y obligaciones derivados que corresponderían a la entidad mercantil Cochera Jerez derivado de los contratos de concesión administrativa suscritos con fecha 24 de marzo de 2004 dicho cambio de titularidad carecerá de eficacia hasta el momento en el que la entidad APK 71 SL acredite la suscripción de las pólizas de seguro correspondientes la constitución de la garantía definitiva y la correspondiente escritura pública la que coste la formalización de la cesión entre entidades sedentes y entidad cesionaria en este momento todavía no nos ha aportado la documentación se la ha requerido y todavía no la hemos aportado por lo tanto las condiciones son las mismas de los contratos que tenían y estamos esperando a que presenten la documentación para hacerla efectiva ¿vale? 5 de diciembre 5 de diciembre de 2019 el asunto urgente el 20 gracias grupo popular ordenanza fiscal solicitada por Afanuca muchas gracias señora presidenta bueno desde la asociación de familia numerosa de Cádiz le han elevado una petición bueno todo el mundo somos conscientes de que actualmente estamos sufriendo un problema importante demográfico y concretamente el otro día salieron los datos en Andalucía en el que ya hay más muertes que nacimiento por tanto si queremos seguir manteniendo nuestro nivel de bienestar y aparte que seamos más o menos humanos todavía en un futuro y no vayamos cayendo unos detrás de otros pues que el relevo generacional creo que es básico ¿no? por tanto creemos que en el caso de las familias numerosas pues aportan no solamente hasta socialmente y económicamente aportan mucho para poder también garantizar que ese relevo generacional exista que también aportan mucho socialmente a la sociedad porque a las vertebras ¿no? actualmente en España hay unas 700.000 familias numerosas y ellos están pidiendo cosas que cuestan muy poco dinero simplemente lo que intentan que las cosas no les cuesten más de lo que ya les cuestan ¿no? y que tengan una loza más encima de las que ya tienen pues bueno porque son son gente generosa y que están teniendo muchos hijos ¿no? actualmente la petición que le hacen es por una parte que se revisen los parámetros de las ordenanzas fiscales para la bonificación del IBI le voy a evitar que me digan sobre que me hablen sobre el plan de ajuste sabemos que no es posible directamente esa modificación por el plan de ajuste y que no se puedan ampliar los porcentajes de bonificación pero eso se podría modificar la relación de las ordenanzas y eso es lo que solicitan concretamente esta FANUCA propone subir ligeramente los tramos de bonificación según el valor cadastral conforme sube el valor cadastral que también suban ligeramente el porcentaje así como que se sigan actualizando estos tramos con el valor cadastral cada año para que puedan acogerse más familias numerosas a este tipo de bueno no de bonificación sino de ajustes ¿no? como digo aportan mucho y este importe sería prácticamente cero para el ayuntamiento muy poco y a ellos les repercutiría mucho menos a la hora de pagar este impuesto y por otra parte la otra petición es sobre los impuestos sobre los vehículos realmente cuando ya a partir del cuarto niño bueno tienen que tienen como son seis en la unidad familiar pues tienen que que directamente adquirir un vehículo de siete o nueve plazas por tanto pues tiene mucho más caballos fiscales más potencia fiscal y por tanto también el vehículo paga mucho más que el de cinco plazas ¿no? por tanto tiene un agraviento sobre fiscal sobre bueno sobre su situación de familia numerosa además esto se ve agravado que la cuota tributaria de este tributo en el ayuntamiento de Jerez es mayor que el que refleja el artículo 95.1 del texto refundido del real decreto 2.2004 de la ley reguladora de las haciendas locales y por tanto está por encima de este texto refundido ¿no? por tanto ellos lo que piden que la ordenanza reguladora de este impuesto en Jerez se establezca un coeficiente 1 para el incremento de las cuotas fijadas por la ley de presupuesto que definen este impuesto de vehículos aplicable a todos los vehículos particulares de más de cinco plazas ¿vale? por tanto lo que se pide simplemente o preguntamos si se ha contemplado si se va a contemplar la propuesta realizada por Afanuca en las ordenanzas fiscales de 2020 muchas gracias vamos a estudiar las posibilidades vamos a ver las propuestas y vamos a ver qué posibilidades hay ¿vale? claro por eso vamos a verlo ¿vale? comparecencia del grupo mixto sobre asfaltado de parques y jardines bien creemos que todos y todas los aquí presentes somos plenamente conscientes del motivo por el que hemos solicitado esta comparecencia no es otro que la polémica suscitada por la decisión del ayuntamiento de asfaltar las zonas verdes de nuestra ciudad desde Ganemos-Jerén no compartimos esta decisión no compartimos esta decisión por distintos motivos el principal motivo medioambiental el asfalto señor Díaz entendemos que el problema del camino no está entre asfalto y hormigón sino que hay más posibilidades entendemos que no es el asfalto la única solución que el albero usted me dirá es que el albero bueno porque ya me lo ha dicho en otras ocasiones hay que mantenerlo y entonces más barato poner el asfalto porque es una solución definitiva bien nosotros nosotros entendemos que no que no nos vale este argumento en principio porque acaso usted no riega no planta árboles porque tienen que regarlos para usted plantar un árbol lo tiene que regar necesita un mantenimiento y un gasto de mantenimiento acaso dejamos de hacer cuestión cosas que hay que hacer porque hay que mantenerla no estamos dentro de esta de esta en un momento en el que la emergencia climática habla usted además de bueno la emergencia climática es urgente urgente y no puede esperar a que ustedes decidan que tenemos dinero para esto y no para otra cosa tenemos sí o sí o sí o sí que actuar ya en favor del 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 clima hay otra 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 alternativa además del albero el asfalto o el hormigón que son alternativas blandas que también existen y que se están poniendo en marcha en otros sitios es más hay otros lugares en el que pusieron el asfalto y lo están quitando porque es que estamos ahora mismo en un contexto de emergencia climática a nivel internacional que exige que tomemos medidas que respeten nuestro medio ambiente ¿por qué el asfalto no respeta el medio ambiente? porque no es permeable ¿por qué necesitamos que sea permeable? en principio por el agua Jerez se sitúa por encima de grandes acuíferos y es una medida contra la sequía que esos acuíferos no se sequen un suelo que es permeable no permite que filtre el agua así pues el albero si lo permite y otras soluciones también lo permiten sin embargo el asfalto no lo permite de ninguna de las maneras los espacios verdes además son espacios vivos el parque autóctono muy en contra de lo que decía esta mañana este hombre presidente de la asociación de vecinos del parque atlántico el parque autóctono fue una idea de reproducir los montes de propio en el parque si hay unos ejemplares de árboles que son típicos del parque de Alcornocales y se trajeron se trasplantaron al parque autóctono unos ejemplares de allí directamente para un poco como reproducir el monte en un parque ¿acaso a alguien se le ocurre asfaltar un monte? en función de la accesibilidad además me dice el parque autóctono es de un tamaño o sea todo el perímetro del parque autóctono está asfaltado tiene acera y carretera es perfectamente accesible no tiene ningún problema de accesibilidad en absoluto simplemente tiene que coger por el perímetro lo que añade al trayecto un minuto un minuto muy en contra de lo que decía este hombre que además yo vivo allí porque dice os invito a venir que algunos no sabéis pues si es que paseo todos los días por ese parque ¿entiendes? es un minuto lo que supone ir en una silla de ruedas dice es que ustedes andáis bien pues no señor yo paseo por allí ya le digo y paseo con mi padre que tiene una silla de ruedas con un motor y paseo por el perímetro y le aseguro que es un minuto que tardo de más de ir por el perímetro que cruzar por el medio del parque dice usted que hay otras ciudades que también lo tienen sí parques grandes kilométricos en el que transitan vehículos para el mantenimiento del propio parque eso tiene lógica pero que estamos hablando de un parque autóctono de un tamaño que no requiere para nada y es más aquellos parques grandes que tienen caminos que están afaltados no todos los caminos están afaltados solo algunos pero es que usted lo ha afaltado todos los caminos del parque autóctono por dios es que aquello es feísimo aparte de que es feísimo muchas gracias señor Díaz pero cuánto tiempo ha pasado bueno pues bueno 10 bueno voy a ser muy breve porque yo ya he dado las explicaciones oportunas lo he dicho en varias ocasiones es una demanda de los vecinos nosotros hemos atendido esa demanda hemos dado esa solución yo sé que a lo mejor puede ser que que no le guste hay otros que sí le gustan y por tanto evidentemente pues nosotros estamos para tomar decisiones y sobre todo viendo desde el punto de vista sostenible pero no solamente desde el punto de vista medioambiental sino también económico en cierto modo puesto que hay una incapacidad de años y años y años de anteriores gobiernos que no se actuaban en los parques pero que si el problema del cambio climático es el asfaltado de tres centímetros de expresor del parque autóctono que déjeme libre que no tiene ningún impacto no hay ningún impacto por tanto se ha mejorado la accesibilidad sí que vamos a tener durabilidad en el mantenimiento pues sí que va a reducir los costes de mantenimiento sí que los vecinos van a poder pasear tranquilamente y no se van a caer pues sí pues bueno todos son ventajas si es verdad que a lo mejor le digo a usted que la próxima vez pues podemos plantear de algún color podemos plantear el compuesto que estén reciclados poder buscar otro tipo de alternativas y creo que los vecinos de hecho en Villa del Este me lo han pedido en los Villares también lo han pedido es que son varias a ver si solamente ustedes van a ir por un lado ustedes van a ir por el perímetro y los vecinos van por dentro del parque a ver si va a ser que los vecinos van por un lado y ustedes van a ir por otro lado y nosotros yo simplemente entiendo que hemos hecho lo que nos han pedido los vecinos y por tanto hemos dado solución a un problema que ellos y otros gobiernos no se les ha dado pero empieza la señora González y al final ¿algún grupo es a intervenir? vale pero me dice que está al final de esta intervención por ser la proponente señor Ruiz Verdejo y señor García sí muchas gracias señora presidenta yo entiendo que la Greta Tumberesta no ha visto la intervención del señor Díaz mire usted en adelante sus actuaciones señor Díaz desde las talas de árboles sus políticas ajenas a una movilidad sostenible el alquitranado de nuestros parques en contra de nuevas fórmulas para frenar el aumento de la temperatura en una ciudad que está en el mapa como que sufrirá por el calentamiento global nos parece que subirnos a todo a un tren suicida y yo quisiera interpelar también a la señora presidenta y pedirle a ver si es posible ya por una cuestión básica de sentido común que alejemos de medio ambiente a una persona como el señor Díaz porque es poner a un pirómano al frente de la dirección de bomberos vale valga el símil decía el señor Díaz es que es más barato el mantenimiento nosotros no le vamos a discutir eso pero en base a eso mañana coge usted todos los árboles y me los pone de plástico porque es más barato el mantenimiento ¿no? ¿no? y se lo piden los vecinos bueno pues en base a eso mañana le piden los vecinos que alquitrane las aguilillas y llega usted y la alquitrana yo le pediría y se lo pido de verdad y lo hago en serio señora Sánchez que le quite la máquina de alquitranar al señor Díaz y si es posible que le quite también la taladora en la lucha contra el cambio climático en contra de lo que ha comentado el señor Díaz las zonas verdes el arbolado y el viario urbano las ciudades juegan un papel fundamental como elementos para atenuar las temperaturas y reducir la huella de carbono mejorando las condiciones de habitabilidad de los espacios urbanos todas las intervenciones que se realicen en la vía pública por este ayuntamiento debieran hacerse siguiendo el principio de adaptación al cambio climático y reducción de la huella de carbono evitando así el uso de pavimentos duros y asfaltados ampliando las zonas jardinadas y el arbolado urbano revegetando fachadas creando espacios de sombra facilitando el drenaje de las aguas de lluvia y la recarga de los acuíferos etcétera mejorar en definitiva las condiciones de la ciudad sería ante los efectos del cambio climático una de las acciones prioritarias de cualquier gobierno local y créame que cuando el señor Zarzuela el presidente de la asociación de vecinos del parque atlántico dice que los vecinos están contentos yo le creo y le puedo llegar hasta entender pero usted está aquí para hacer política y pedagogía y yo dudo mucho que quienes les votaron quienes votaron al partido socialista puedan entender ese escaso compromiso medioambiental en la toma de medidas como esta tras los distintos proyectos arreglos de acerados que se hicieron en la legislatura pasada y que se pusieron la tala de cientos de árboles en toda la ciudad la eliminación de espacios de sombra la expansión de pavimentos de hormigón que incrementan la temperatura y el efecto isla de calor el actual gobierno ha puesto en marcha un plan de asfaltado que está llegando por muy inaudito que parezca incluso hasta la zona verde de los parques y ahora amenaza a la laguna de Torroxo usted señor Díaz está convirtiendo nuestros parques en unas pistas de kart eso es lo que está haciendo usted convirtiendo nuestros parques en pistas de kart desde adelante Jerez no obviamos y somos más que conscientes de que tenemos la necesidad de mejorar la accesibilidad a los espacios públicos y de atender las demandas vecinales por eso usted sabe y lo ha comentado antes que hemos demandado y reclamado una partida en el presupuesto de accesibilidad de 250.000 euros que estarán repartidas entre este año y el siguiente en el presupuesto precisamente para abordar muchos problemas que tienen las personas con movilidad reducida pero ello no puede ser óbice para que usted justifique medidas como las que ha estado adoptando entendemos que hay que abrir espacios democráticos donde se pongan encima de la mesa las propuestas y que la ciudadanía conozca realmente las consecuencias tanto presentes y futuras de las actuaciones y sean partícipes de las decisiones la cuestión de la planificación democrática del modelo de ciudad es una herramienta de primer orden para la estrategia del cambio lo demás significa copiar recetas antiguas en asuntos tan graves y ser continuista aplicando recetas neoliberales como por cierto y no me puedo resistir a referirlo de nuevo la venta del agua que ustedes están perpetrando en las eras bueno ustedes y el PP pero la crisis ecológica es algo mucho más importante y mucho más peligroso porque amenaza las condiciones de vida de la humanidad en el planeta como sabe el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática en la Unión Europea que se convierte en el primer continente en hacerlo dos semanas antes de que la Comisión Europea presente el primer borrador de su pacto verde europeo la resolución declara una emergencia climática y ambiental y pide a la Comisión los Estados miembros y las instituciones globales que lleven a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde algo a lo que también se compromete la propia Eurocámara por cierto el Partido Popular Europeo con la ultraderecha votaron en contra ya que a su parecer no se justifica en el caso de la crisis climática es obvio que nos resistimos a verla a pesar de la evidencia la crisis medioambiental a la que nos enfrentamos no tiene precedentes la ciencia nos ha suministrado suficientes datos los efectos y los daños producidos son irreversibles la diferencia la cuestión es que si seremos capaces de cambiar y frenar el deterioro quedándonos en un incremento de la temperatura de la superficie de la tierra de un grado y medio o si no lo seremos y llegaremos a un incremento de tres grados la diferencia entre ambas cifras aún pareciendo mínimas abismal en términos de efectos en la subida del nivel del mar agotamiento de las reservas de agua desertización pérdida de biodiversidad etcétera y España está en un lugar especialmente amenazado por lo tanto es urgente cambiar las políticas que aplicamos desde lo más básico y desde la acción que usted pueda llevar a cabo en un ayuntamiento insisto yo le entiendo a usted cuando le vienen los vecinos y le dicen que es verdad que no se están manteniendo no se están manteniendo los caminos de esos parques y que quieren algo que le solucione el problema de manera inmediata y a largo plazo pero usted tiene que aplicar política y usted tiene que aplicar pedagogía es su responsabilidad si no váyase usted y deje que sean los vecinos los que tomen las decisiones por usted muchas gracias muchas gracias señor presidente no me cabe la menor duda de que el señor Díaz tiene toda la buena intención de abaratar costes y de que el mantenimiento sea más barato o sea eso es seguro pero ahora tiene la posibilidad en los distintos parques que le están demandando de utilizar criterios ambientales porque no queremos perder nuestras zonas verdes ya le comenté el tema de patrimonio que no queríamos con las mareas negras perder el patrimonio de nuestros adoquinados y aquí le digo lo mismo vamos tampoco a perder nuestras zonas verdes aunque haya buena voluntad muchas gracias bien continuando con lo que estaba diciendo antes le hablaba de la permeabilidad y le hablo ahora de la estrategia andalusa de sostenibilidad urbana cuyo uno de los objetivos es precisamente aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y reducir el efecto barrera de urbanizaciones e infraestructuras fomentar el enfoque de espacio permeable para la fauna potenciando la existencia de puentes de conexión entre los núcleos urbanos así como el intercambio con el medio natural se trata de una estrategia bastante antigua que cuando le decía antes estamos en la emergencia climática es porque todos estos objetivos están puestos desde hace muchos años pero todavía no nos hemos puesto a ellos es por eso que en este contexto lo que está usted haciendo es precisamente ir para atrás ir para atrás además no se trata solo de una cuestión vecinal pues si estuviéramos hablando de una cuestión vecinal estaría usted respondiendo a los intereses de una comunidad de propietarios que tiene un jardín privado y quieren afaltarlo es usted el responsable del urbanismo en la ciudad usted tiene que aplicar políticas ambientales y políticas de sostenibilidad urbana es su obligación entonces realmente no estamos solucionando nada cuando en una balanza en la que ponemos medio ambiente y ponemos accesibilidad o demanda vecinal nos inclinamos solo para una parte y no ponemos en equilibrio las cuestiones por ahí no vamos bien el reclamo vecinal además que lo está usted usando de manera completamente partidista digámoslo claramente porque lo que hemos visto esta mañana no tiene nombre porque no lo ha llevado al consejo de medio ambiente a ver qué le parece no le ha preguntado usted usted no ha preguntado a los vecinos usted está usando ahora las asociaciones de vecinos para reforzar su decisión equivocada bajo nuestro punto de vista la manifestación de los ecologistas también es una reclamación vecinal la que se hizo en el parque autóctono que dice el presidente de la asociación de vecinos del parque atlántico que no tienen ni idea resulta ser que son precisamente algunos de los que estaban allí han sido los padres técnicos y ex técnicos de este ayuntamiento los padres de ese parque los que cogieron los árboles y los trasplantaron y los pusieron allí pero dice este señor que no tienen ni idea y que además el asfalto no tiene huella de carbono el asfalto petróleo carbón en sí mismo y no tiene tiene menos huella de carbono que el albero y usted se lo refrenda además me parece que necesitamos aquí unas cuantas cuestiones de conceptos el espacio verde usted está convirtiendo el espacio verde en un espacio de mero espacio para que la gente se va a tener en cuenta